Con el objetivo de informar y prevenir las distintas enfermedades mentales que se pueden ir desarrollando a lo largo del crecimiento, adultez y vejez, distintos especialistas y alumnos de psiquiatría y trabajo social del Hospital Regional y la Universidad de Concepción instalaron una feria informativa sobre la salud mental, tratamientos y riesgos. A día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental que oficialmente es el 10 de octubre. Bueno, esta actividad tiene como objetivo sensibilizar y difundir a la población acerca de la importancia de la salud mental. El municipio de Talcahuano recibió la visita del Embajador de la República India. La reunión se centró en estrechar lazos entre la Nación Oriental y la Comuna Puerto, con el objetivo de desarrollar trabajos de colaboración mutua en aspectos económicos, culturales y sociales. Es tremendamente importante en el desarrollo económico del mundo. En el momento en que se vive, además, en ese ámbito, se hace necesario, por lo tanto, tener relaciones de intercambio, no solo comercial, sino también cultural y científica. En ese plano es que se lleva a cabo esta conversación y esta visita aquí a Talcahuano. La Fiesta del Mar en Ditzato es la actividad que la Municipalidad de Tomé desarrollará este fin de semana. Se trata de una celebración que incluye gastronomía marina, artesanía, paseo en embarcaciones, música en vivo y más. Un panorama imperdible para este 10 y 11 de octubre. Los invitamos a todos los que nos están viendo a través del TVU de nuestro canal, TVU, para que puedan ser partícipes de esta hermosa fiesta costumbrista que vamos a realizar y que los vamos a esperar con mucho cariño. Esta es una fiesta costumbrista que se está realizando desde la Municipalidad de Tomé, con la Cámara de Comercio. Esto es en el recinto de la cancha del Estadio de Dichato, donde hemos hecho anteriormente el Festival de Dichato. Las actividades se comenzarán a las 18 horas de este sábado y este domingo a partir del mediodía. Además, la entrada es completamente liberada.